Hola comunidad cristiana de fe, esta es la programación para esta semana La plenitud de la vida en la pareja se da a través del matrimonio Si tienes planes para dar este importante paso, inscríbete en el prematrimonial el próximo viernes 6 y sábado 7 de agosto Aprovecha esta oportunidad para fundamentar tu matrimonio en la palabra de Dios Los comerciantes, empresarios, hombres y mujeres de negocios de nuestra iglesia están conformando un grupo de oración para fortalecerse en el Señor Si tu vida se desenvuelve en estas áreas, no querrás perderte la reunión de este miércoles de 6 a 7 de la mañana en Mini Planeta Ven y equipate con principios prácticos para tus finanzas El próximo encuentro de hombres será un evento especial Del 13 al 15 de agosto el Hotel Nutibara será el escenario donde tu vida será impactada por la presencia de Dios Reserva tu cupo ahora en el 262 0505 Gran convocatoria para la alabanza Si tienes talento para tocar un instrumento o para cantar, preséntate este próximo jueves 29 de julio a las 6 de la tarde en el Auditorio Principal Ven y sirve con tus talentos al propósito de Dios Este martes 27 de julio tendremos Bea Plenaria con el Pastor Andrés Todos los líderes de la iglesia están invitados para que juntos avancemos en la visión que Dios tiene para nuestras vidas Agosto será un mes para verlo sobrenatural Prepárate